¿Y su viejo amigo Rourke seguirá intentando venir por nosotros? A Rourke le llegará su hora, pero por ahora Clockwork tiene prioridad. Hora 22.35. En marcha. Kik, tenemos uniformes enemigos y vamos al control de seguridad. Llegamos al control y esperamos en posición a que regrese la patrulla. Control está delante. Tiene 10 minutos para conseguir transporte y entrar a Blackbird antes de que cortemos la corriente. Recibido. Allí está. No disparen. Yo cuento 8 en el control. Con el guardia de la torre son 9. Elimina el primero. Torre de la derecha. No. La torre alta de la derecha. Ha caído. Hay tres en la torre de mando de la izquierda. Matémoslos a la vez. Kegan, derecha. Yo izquierda. Logan, el centro. Tres abatidos. Eliminen al resto. Elijan todos un blanco. Ya. Bien hecho. Vámonos. Logan, izquierda. Cubra a Kegan. Y quita ese cuerpo. Lo veo desde aquí. Kesh, quédese atrás. Cubriéndome. Kik, Redbird asegurado. ¿Y la patrulla? Han pasado el perímetro exterior. Van para allá, según lo previsto. Se acerca la patrulla. Hora de eso. Más vale que esto funcione. Deje pasar al BTR. Algo que informa... Logan, ocúpese del conductor. Pasé autorizado. ¿Dónde está Luis? Creía que... Identificación. Limpien y carguen. Estaremos listos en 30. Bolsa. Todos arriba. ¡Vamos! Una vez dentro, mantengan las distancias y minimicen los disparos tras el apagón. Hesh, prepárese para conectarse al sistema al llegar a seguridad. Recibió. Scarecrow, estamos en el club. Hemos conseguido un vehículo y estamos listos para ir hacia Blackbird. Recibido, jefe. Blackbird está tranquilo. Paten a la inserción y recuperación de datos. Recibido. Entrando en Blackbird. Oye, ¿cómo no puede estacionarse aquí? Será poco tiempo. Oye, ¿cómo no puede estacionarse aquí? 10 segundos. ¡Porque tranquilo! Y yo que me he quejado de la patrulla. Preparen la visión nocturna. ¿Qué pasa? ¡Haga limpieza! ¡Haga limpieza! Con la sala despejada. Sigue avanzando, no tenemos mucho tiempo. Contacto al motor. Al encenderlo, veremos si oiremos lo mismo que ellos. Mando señal de prueba estática. Confirme en recepción. Movimiento delante. Despejado. Kik, estamos en la zona verde. Preparando a Víctor. Treinta segundos hasta que vuelva la corriente. Hay que librarse del cierre. Taladre aquí. Hay una trampa, así que no taladre muy profundo. Bien, primera capa lista. Colocando carga. Pasó la segunda. Tienes segundos. Ese es su sitio, Logan. Fuera cierres hidráulicos. Explosivo listo. Prendan la termita. Atrás, retroceda. Atrás. Retroceda. Vuelenlo. Fuerte principal abierta. Cuatro minutos para el nido. ¡Vuelen disparar! Ojos de hoy los activos. Jefes, se les acercan varios de ellos. ¡Ojos de los laboratorios! ¡Gracias! ¡Buenos de los activos! ¡Cúmranme! ¡Vamos! ¡Sigue la necesidad en el próximo proceso! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Ariénse! No se queden atrás, hay que seguir avanzando ¡Rápido, rápido! ¡Por aquí! Están viendo el pasillo sur, el enemigo converge en su posición Salgo del árbol, voy al nido por el camino más alto Veo una actividad mínima en la pasarela superior, por ahora no está en el radar ¡Cuidado con las esquinas! Enemigo concentrado en el edificio circular, ¡despacio! ¡Alto! ¿Quién es su superior? ¿El Capitán González? No, el Capitán González ya viene hacia acá ¡Voy a atacar! ¡Rápido, antes de que llegue toda la base! ¡No, si llegamos al blanco! ¡No, si llegamos al blanco! ¡Zona despejada! ¡90 segundos al nido! Comprobar tiempo Comprobado y listo, parse con lo previsto ¡Todos fuera! ¡Ya! Kik, entramos en el nido, preparando transferencia ¡Suelten todas las bolsas en la plataforma de mando! ¡Deje su bolsa en esta mesa! Hesh, empiece con estos ordenadores Necesitaré dos minutos treinta para terminar Recibido, lo cubriremos ¡Tomen las minas de las bolsas! ¡Sigue por la rampa principal! ¡Tiene treinta segundos para preparar las defensas! ¡Sigue por la rampa principal! ¡Tiene treinta segundos para preparar las defensas! ¿Hesh, encontró los datos del cohete? Si, está todo Especificaciones, diseño e implementación ¡Enemigos por la rampa principal! ¡Gracias! ¡Están llegando por las puertas de la derecha! ¡Están llegando por las puertas de la derecha! ¡Gracias! 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 ¡No 연락! ¡Gracias! ¡Pandaionar! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Captamos comunicaciones y las frecuencias de emergencia más a poco para que nos atrapen. Comprobación de tiempo, 23.56. Vamos a salir por donde hemos venido. Bajen las armas, pero estén listos. No desentonemos. ¡Oiga, ayúdelo! ¡Cogea! No disparen a menos que quieran salir a tiro limpio. Allá vamos. ¡No disparen! ¡Estamos heridos! Tenemos a seis o siete acorralados en el laboratorio. ¡Necesitamos más hombres! ¡Sí, señor! Tienen el talado. Están empezando a reunir a su propia gente. Ya lo veo. Le sugeriría que empezaran a darse más prisa. ¡Informe! ¡Debemos asegurar el perímetro! ¡No se convirtió! ¡No está bien! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡La rodilla! ¡Y la barra me arrosó la hora! ¡Arepa! ¡Fuiste la barra que era el cristal! ¡Venga aquí, amigo! ¡Venga aquí, amigo! ¿Quién habrá hecho todo esto? ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No estás bien! ¡Ven sin prisa! Esperen a mi señal para atacar. Merrick, los datos que hemos tomado contienen estimaciones de bajas. ¿Cuántas bajas? De ciudades, de todo Estados Unidos, Toledo, Lexington, Chicago. ¿Qué que estamos saliendo de la base? Buena suerte, J.R. Esperen, la extracción llegará en dos minutos. Detienen vehículos. Péguese al plan. Pare, pero esté listo. ¡Alto! ¡No se muevan a la ventana! El mando nos asignó al perímetro. Estamos verificando identificación. No tenemos tiempo para esto. ¡Hey! Paren el motor. Quítense las máscaras. ¡Quítense! ¡Ahí a la torreta! ¡Camiones enemigos! ¡Derecha, abajo! ¡Elimínenlo! ¡Envízcalo! ¡Quítense! ¡Saga de la carretera! ¡Paren, de la carretera! ¡Suscríbete! Entendido. Estaremos en posición de 45 segundos. ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos en el punto de extracción! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!